Así es la vida de un guardia, mire. Así es la vida de un hombre que trabaja en la Cámara de Diputados. Así es la vida de un hombre que se levanta a las 5 de la mañana. Pero hay que estar, hay que darle gracia a Dios por todo. Ya yo he sacado como 4 tanques de agua, más las que faltan. Oiga cómo está cayendo desde las 4 de la tarde. El nivel del agua, la suerte es que no sube a la toma corriente. No soy inconforme con lo que Dios hace. No, Dios me libre. Pero esa es la casa donde vive mi mamá, donde vivo yo. Que llovió más adentro que afuera. Y a cualquiera se lo dicen y no lo creen. Ya mi mamá está cansada de tanto sacar agua. Ya yo me he enjabonado 4 veces ya. Con el agua que cae lluvia. Y seguimos sacando agua. Pero gracias a Dios por eso.